¿Qué tal compañeras? Así es, a partir de este lunes 10 de julio los ciudadanos podrán acercarse a cada delegación provincial electoral para cancelar las multas correspondientes al proceso electoral anterior. Esto es, por no haber integrado las juntas receptoras del voto, por haber abandonado las mesas, por no haber participado en la capacitación o por simplemente no haber acudido a votar. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Restando 40 días para que los ecuatorianos regresen a las urnas para elegir binomio presidencial y 137 asambleístas, el Consejo Nacional Electoral habilitará el sistema para que los ciudadanos cancelen las multas correspondientes al proceso electoral anterior. A partir de este lunes 10 de julio quienes hayan cometido una infracción electoral podrán acercarse a las delegaciones provinciales para cancelar estos valores. Sí, hasta el momento ya se han levantado absolutamente todas las bases de datos del proceso anterior en cada una de las provincias y se ha realizado ya el acotejamiento con el sistema informático. Las principales infracciones y sanciones electorales son un 10% de un salario básico unificado, es decir, 45 dólares por no sufragar, un 15%, 67 dólares con 50 por no integrar la junta receptora del voto, nuevamente 10% por no acudir a las capacitaciones y de 11 a 20 salarios básicos unificados, es decir, 4.950 a 9.000 dólares por abandonar la junta antes de llenar las actas. Depende de la gravedad y esto lo sancionará el Tribunal Contencioso Electoral, si es que ha sido por una gravedad leve, como lo indica el Código de la Democracia, lo sancionará correspondiente. De acuerdo al coordinador de procesos electorales, Fernando Toledo, las multas por infracciones electorales se acumulan hasta por cinco procesos. Si es que no han cancelado la multa anterior y si incurren en una sanción nuevamente, esta se va acumulando y en el momento que necesiten utilizar el documento del certificado de votación, tendrán que cancelar toda la multa para poder entregarles el certificado de votación. Mientras tanto, al momento continúa la notificación para los 279.244 miembros de las juntas receptoras del voto, de los cuales un 80,9% son estudiantes. Y bien, en cuanto a los pagos que debía hacer el Consejo Nacional Electoral a los miembros de las juntas receptoras del voto, hasta el momento se ha cancelado a un 92%, es decir, 6,7 millones de dólares. Es la información que surge hasta ahora, ustedes tienen más en estudios. Buena tarde.